Bienvenidos, seguimos dándole seguimiento a lo que es el caso de Chimbala que nunca se había visto envuelto en chimene y líos como estos Lo que actualmente está pasando Chimbala mi gente, el día de hoy vamos a hablar sobre la Mami Jordan Que en esta ocasión publicó unos cáptulos, ella hablando con Chimbala donde ella asegura que conoce a esa persona, la tal Lizette Así que miren lo que publicó aquí la Mami Jordan, una conversación con Chimbala Dice Chimbala aquí en este chat, ella quería 2 millones y que le sal de la guagua, según Chimbala le dice a Mami Jordan por Whatsapp Entonces la Mami Jordan dice lo siguiente, Lizette sabes que somos pana de bávaro, pero deja de chapear ya buena sucia y ponte a trabajar La conozco desde hace 5 años, no puede negar que eres hija de Joselo, chapeadora, a pie te vas a quedar Chari la jefa, ella menciona a Chari la jefa que es la pareja actual de Chimbala, que esa es otra cosa mi gente Muchas personas en los comentarios, le habían dicho a la Mami Jordan como que borrara esa publicación Que le hacía daño a Chimbala, otras personas decían lo más que me duele es que Chari la jefa queda como una cuernuda Y así sucesivamente, esta persona la tal Lizette quiere que Chimbala le dé 2 millones de pesos y que supuestamente le saldara una guagua que ella tenía Pero la Mami Jordan aquí le quita la careta y le dice que eran pana de bávaro, que eran chapeadoras, chapeaban juntas en aquella ocasión Que la conocía hace 5 años atrás y le recomiendo a que se ponga a trabajar y que deje de estar chapeando Así que no sé como Chimbala llegó a la vida de esa señora Pero en este post aquí dice la Mami Jordan No hay cuero que yo no conozca aquí en la capital, veo pila de cueros poppy, harta de toparse conmigo en las salidas A todas las conocí sin lipo y a pie, a mi ustedes me conocieron operada y con Ranky Esto es lo que dice la Mami Jordan, donde ella dice que conoce a todos los cueros de aquí de la capital Todas las chapeadoras que privan en serie pero que hacen su chapeo de una forma u otra Ella se ha topado con la mayoría en bávaro, como ella aquí reconoció a la tarde de Seth, la que salía con Chimbala Ella publicó esta otra fotografía que es un cáture, ahí está hablando con Chimbala vía WhatsApp También el último cáture que ella publicó fue el siguiente Yo te dije que yo te consigo cuero a 2000 pesos, MMG y etiqueta Chimbala Pero ella lo hizo con forma de chiste, como para entretener a sus fanáticos Pero al ella ver, mi gente, que aquí se observa, Char y la jefa, le había dado me gusta a la publicación de ella Entonces ella volvió y le tiró un cáture y lo subió y dijo, es relajando para que ella no se lo coja personal Así que la Mami Jordan desenmascara, mi gente, a la tal Lizette Que quiere que Chimbala le dé 2 millones de pesos y que le salde una guagua según Chimbala Así que es muy bueno vivir de un pendejo, la tal Lizette, aquí la Mami Jordan la llama chapeadora Y le recomienda que deje esa vida y que se ponga a trabajar Dejen ustedes aquí sus comentarios, que opinan ustedes sobre esta situación Debería Lizette llevarse de los consejos de su amiga, la Mami Jordan Será hasta la próxima, faranduleros boy, vamos allá